¡Suscríbete! Me he concentrado en enseñar magia Pero ahora parece que mi mejor alumna falló en la lección más importante ¿A qué te refieres? Digamos que conviene tener a mi consejero real y mi embajador de la amistad a mi lado Majestad, aquí está ella Dile que entre, Galus Su majestad, Luster, puede que sea monarca de ecuestria Pero aún soy solo tu maestra Y ha sido maravillosa, he disfrutado cada momento en la escuela de magia Pero no estoy segura de que sea el lugar correcto para mí Ya veo Y no es el trabajo, puedo pasar semanas en la biblioteca investigando Es solo que se concentran mucho en hacer amistades Si es tu problema, viniste al lugar correcto Pero esa es la cosa, yo no quiero hacer amigos ¿Qué? ¿Y prefieres dejar la escuela de magia que hacer amigos? He pensado organizar un curso de estudio independiente Quisiera lograr tanto como usted algún día Será difícil hacer eso sin amigos Yo no estoy tan segura La amistad me parece más una distracción que otra cosa Y una pérdida de tiempo ¿Qué? Yo sé que usted y sus amigas lograron mucho juntas Pero eso fue hace mucho tiempo Y hasta donde puedo ver, usted gobierna sola ahora Eh, hello, consejero real aquí presente Eh, yo no creo que tenga nada de malo De hecho, creo que es mejor Y si las amistades se desvanecen ¿Para qué tenerlas entonces? ¿Sabes qué, Loster Dawn? Tienes razón ¿Qué? My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Si era amable Es la solución La magia no hace aún mejor Porque es más My Little Pony Siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad ¿La amistad no vale tanto la pena? ¿Ella es tu mejor alumna? La amistad es así No hay garantía de que dure El último problema Puede ser complicada Puede ser difícil Y jamás sale como la planeas La amistad es difícil de navegar Recuerdo la primera vez Que supe que podría no ser eterna ¿Toy Light? Estoy seguro de que ya es todo Solo hago una última revisión, Spike Pero ya hicimos eso En cada habitación Dos veces Ajá ¿Ves? Una edición de Power Ponies ¿No te alegra la triple revisión? Gracias Pero ya había leído este No necesito llevarlo a Canterlot No, no, no Adoras los Power Ponies Lo llevaremos En serio, Twilight No tenemos que llevar el cómic Ni siquiera sé si lo seguiré coleccionando Hay muchos cambios y estoy madurando ahora Solo por los cambios No significa que dejes atrás todo lo que adoras No sigues preocupada por gobernar ecuestria, ¿verdad? No Sé que tardé un tiempo Jamás estuve tan lista para algo en mi vida Que ya esté sentada en el trono de Canterlot No significa que esté lista para dejar Ponyville Cuando luchamos por salvar ecuestria de Tirek, Chrysalis y Cozy Glow Estaba muy ocupada para pensarlo Pero ahora todo pasa a la vez ¿Qué cosa? La coronación Mudarnos Dejar a las amigas Creí que íbamos a gobernar juntos Claro que sí Pero no va a ser igual Todas tienen su vida aquí Nos vamos a ir y ellas no Y no puedo evitar sentir que las abandonamos ¿Qué tal si todas nos alejamos? Supongo que no lo había pensado así ¿Por qué no hablas con ellas? Apuesto a que sienten lo mismo Es cierto, Spike Gracias A veces hablar con un amigo es la solución ¿Entonces no te preocupa que las cosas cambien cuando yo viva en Canterlot? ¡Claro que no! El cambio es natural como las estaciones Así es la vida en la granja Supongo Como sea Tengo que empacar y clasificar los cajones Hay más trabajo ahora que todos más allá de Equestria van a venir a la coronación también ¿Angustiada? ¡Para nada! A menos que hables de la coronación Porque sí Todos los pasteles están listos Pero me falta el resto de la fiesta Y la verdad No estoy segura de que Gomi tenga lista la pirotecnia ¿Pero qué hay después de la coronación? ¿No crees que las cosas van a ser diferentes? Bueno, como yo estaré a cargo de todas las galas de Canterlot Tendré que ir mucho más Así que sí es diferente Pero no me molesta No Claro que no ¡Excelente trabajo, amigos! Estamos todos listos Josephine Si tú y las demás palomas se van ya Llegaremos a Canterlot al mismo tiempo Eloise y Hubert Vayan también Es un camino largo Pero descuiden Llevaré muchos bocadillos para restaurar su energía antes de presentarse Llevaré a todos los demás Porque el viaje es demasiado para sus alitas Necesito a todos en la mejor forma para la coronación Me alegra que hayamos hecho un último ensayo Todos están emocionados Pero no me imagino que alguien esté más emocionado que tú Mudarte a Canterlot, ser coronada No se me ocurre una sola cosa mala en todo eso Sí, a mí tampoco En 3, 2, 1 Y... Escucha, Rainbow Dash Sé que esto es importante para ti Todos queremos que la rutina sea especial Pero de verdad Tiene que ser tan complicada ¡Obviamente! Y yo sé que lo podemos lograr Lo siento, Twilight No tengo tiempo para hablar Tenemos mucho que hacer antes de la coronación Querida El cambio es una parte esencial de la moda Yo misma estoy considerando abrir boutiques para no ponis Las cosas evolucionan o se quedan estancadas Por ejemplo Me acaba de llegar la repentina inspiración de cambiar tu diseño de atuendo Incluyendo las ruedas de estas arañas estrella Brillan por un tiempo después de ser tejidas No tendrán mucho tiempo para hacer la faja Pero el efecto será impactante ¿Lo ves, cariño? El cambio es fabuloso si lo asimilas Thorlight quedó de venir pronto Hay algo que quiere darte antes de irnos ¿Sabes qué? Tienes razón, Twilight Debería llevar mis cómics a Canterlot No hay que abandonar a los Power Ponies No creo que les importe a ellos, Spike Como a nuestras amigas Muy bien, Twilight ¿Estás lista? Queríamos verte partir, pero aún hay mucho que hacer ¿Qué? ¿No viajarán en el tren? Yo tengo que ir con Big Mac para revisar la lista de carga O no sabré quién irá en los repartos Y yo voy a ver a los Wonderbolts para repasar la rutina una última vez Voy a ir con Gummy Él dice que sabe cuándo iniciar la pirotecnia Pero ¿alguien aquí realmente lo cree? Aún tengo que ir por comida para los cisnes y palomas que se adelantaron a Canterlot Si no los alimento, estarán muy batidos para actuar Pues estaré viviendo en Canterlot sola Bien puedo tomar el tren sola igual Adiós, supongo No viajarás sola, querida Yo tendré tiempo en el tren para tejer la faja de telaraya de tu vestido Pero hay que irnos ya No hay tiempo que perder si quieres que la coronación se perfecta ¡Es el problema! Están tan ocupadas haciendo perfecta mi coronación Que me iré de Ponyville y a nadie le importa Exacto, usted se fue, no les importó y fue todo En realidad, no exactamente Pues claro que nos importa que te vayas Twilight No es posible que creas lo contrario ¿Qué fue lo que te hizo creer eso? Traté de hablar con todas sobre lo que siento Pero estaban más preocupadas por sus labores para la coronación Es cierto, yo lo vi Supongo que nos dio algo más en que concentrarnos Sé que estabas preocupada por todos los cambios Creo que pensé que si aparentaba que todo estaba bien Lo iba a estar Yo intentaba hacerte sentir mejor Así no me sentiría tan triste Antes de vivir en Ponyville, la verdad no sabía que era la amistad Todos me han enseñado mucho No puedo creer que podría acabarse Pero cuando imagino el futuro Lo único que pienso es que no estaremos juntas Me voy a mudar lejos de ustedes y es aterrador También tengo miedo También yo Estoy muy alterada Sí Yo no diría que miedo Pero solo porque no lo diga No significa que no lo sienta Voy a extrañarte muchísimo Yo no puedo dejar de pensar en lo mucho que van a cambiar las cosas ¿Qué tal si ya no nos vemos? ¿Qué tal si ya no hablamos tanto? ¿Qué tal si ya no somos amigas? Es extraño, pero saber que también les importa De hecho me deja menos angustiada ¡Qué bien! Pero deberías angustiarte más por perder el tren a Canterlob Disculpa la demora, creí que no te encontraría ¡Ya no hay tiempo! ¡Ay no, lo perdí! Pero tal vez... Ok, aquí estamos Todo va a estar bien, ¿verdad? Calcule exactamente cuánto tiempo necesito para tejer la faja del vestido ¡Ya estoy retrasada! Espero que Big Mac sepa a quién llevar en las entregas que él haga Supongo que esto contiene el mejor jugo de manzana espumoso ¡Sip! ¡Ah, el puré de manzana de Sweet Top Lakers para la coronación! ¿Este es el puré de manzana? ¿Sí? ¿Sí? Manterlot Lo único que me preocupa es que Gomi maneje la pirotecnia él solo ¡Pero debe estar bien! Bueno, podría ser peor ¿Qué te pasó, Twilight? ¿Te sientes bien? Mis amigas y yo tuvimos reveses en el viaje Pero todo está bien ahora Las dos estamos realmente orgullosas de ti Si necesitas un momento, no hay problema Esta es tu coronación Aunque sería bueno que empezáramos ¿Estás lista? ¡No! No es posible que la coronen sin su vestido de coronación Muy bien Ciudadanos de ecuestria y más allá ¡Bravo! ¡Bravo! Mi hermana y yo gobernamos el reino durante mucho tiempo Pero hasta nosotras sabemos que el cambio nos llega a todos a su tiempo Y aunque sabemos que puede ser inquietante Es tan natural como la salida y la puesta del sol y la luna Tanto mi hermana como yo nos sentimos confiadas Dejándolos en los cascos de la poli que nos va a reemplazar ¡Te ves increíble! ¡Uy! Casi se me olvida Así que sin más preámbulos Les presento a la nueva monarca de ecuestria La princesa Twilight Sparkle ¡Lo siento! Twilight ¡Qué horror! Sé que no son los bocadillos que prometí Pero solo eso había Bueno, este Dash o no No, Twilight está por ser coronada ¡Wonderpulse en acción! ¡No, esperen! ¡Por Twilight! No tan mal Ok, ya lo entendí Su coronación fue tan desastrosa Que usted y sus amigas nunca se recuperaron Y por eso se alejaron tanto Bueno, la mitad es verdad Entonces, la coronación no fue un desastre Y sus amigas solo se alejaron con el tiempo No exactamente Ay, perdón por la hora Pero es muy difícil hallar una niñera con sentido del humor para Little Cheese La verdad, habría llegado antes Pero no vas a creer lo ajetreado que es Jack-Jackistán hoy en día Tal vez llegaríamos siempre a tiempo Si me dejaras hacer unas labores En vez de querer hacer todo sola Tal vez lo haría si tú las hicieras bien Ah, perdón No somos las últimas, ¿cierto? Disculpa a una convención de juegos Si no, se quedaría Supuse que como no están juntas todo el tiempo ustedes ¿No éramos amigas? Ese no es el punto de mi historia Es cierto que mi coronación fue un desastre Bueno, al menos la coronación acabó Eso fue increíble Yo estaba a punto de decir lo mismo Yo sé que tal vez no fue la coronación que planeaste Pero es bueno verla haciendo Queríamos darte todo esto antes de que dejaras Ponyville Pero había mucho estrés ¿Cómo te vas a mudar? Pensamos que si extrañas a alguien de nosotras o a Ponyville Esto ayudará Es un álbum de recuerdos Y todas participamos No importa cuánto cambien las cosas Siempre nos recordarás con esto Me encanta Muchas gracias Pero no quiero solo recordar Claro que la coronación no fue perfecta Pero eso no importa Nuestra relación es lo que cuenta Y debemos mantenerla Pero ahora que viviremos en distintos lados La verdad no sé cómo Yo sí Les sugiero reunirnos cada luna De hecho, mi primer decreto como monarca de ecuestria Es fundar este Consejo de la Amistad ¡Sí! ¡Y qué maravilloso decreto! Siempre supimos que sin importar las adversidades Tú y tus amigas las superarían juntas Sabemos que ecuestria está en los cascos perfectos contigo Y con todas tus amigas cuidándola Y aunque siempre estaremos aquí si nos necesitas Ya es hora de que nos vayamos ¿Ya se van? Esperamos que nos visites en Silver Shoals Pero ya es momento de que tú gobiernes sola Todas son más que capaces Gracias por todo Entonces, a pesar de que todo cambió Y de que se mudó a otro lugar ¿No se separaron? Y este es el Consejo de la Amistad ¿Eso es lo que hacen todas aquí? ¡Obvio! A esta hora cada luna Se refiere a que... Así es como hemos gobernado juntas Y cómo seguimos enfrentando cada problema Que amenaza ecuestria desde hace años Y sobre todo, cómo seguimos en contacto A pesar de lo ocupadas que estemos A veces la amistad es difícil Y requiere trabajo mantenerla Pero sin amigos Todo es más difícil Jamás pensé que la amistad se tenía que trabajar Y no me molesta el trabajo Supongo que... Si no se alejan Tal vez hacer amigos no es una pérdida de tiempo Pero he estado tan centrada en mis estudios Que no sé por dónde empezar Está bien Porque sé justo a dónde enviarte Al principio yo dudaba más Creí que todo conocía No sabía qué esperar Y al ver la realidad Vi la verdad Pero algo me faltaba Sé que lo ibas a notar Aquí es donde está la magia Pues la magia vive aquí Nuestra amistad hoy es más fuerte El vínculo va a durar por siempre Y el hechizo que aprenderás Es la magia de la amistad Cuánto tiempo pase No importará La fiesta seguirá Y nuevos juegos jugarás Muchas aventuras Obvio habrá Si permanecemos juntas Será siempre más genial Aquí es donde está la magia Pues la magia vive aquí Nuestra amistad Hoy es más fuerte El vínculo va a durar por siempre Y el hechizo que aprenderás Es la magia de la amistad Y es algo rar que hay que heredar A los que vienen ya detrás Nunca dejaremos de creer en la generosidad De amigos que hay Y por el amor que hay en mí Por las criaturas de este mundo Son seres vivos y La amistad me hace tan feliz Yo solía preguntarme ¿Cómo es la amistad? Aquí es donde está la magia Hoy la magia vive aquí Nuestra amistad Hoy es más fuerte El vínculo va a durar por siempre Y el hechizo que aprenderás Es la magia de la amistad Es la magia de la amistad El vínculo va a durar por siempre El vínculo va a durar por siempre El vínculo va a durar por siempre El vínculo va a durar por siempre